¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México, Panamá vs Jamaica. Ambos seleccionados se enfrentarán por el tercer lugar por la Final Four de la CONCACAF, donde ambos equipos buscarán llevarse al triunfo. Los panameños tendrán que reponerse de la dura derrota sufrida por un marcador de 3 a 0 ante México. En la semifinal, con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbel Infineda. Por su parte, Jamaica estuvo cerca de la gran final, cuando Gregory Leigh abrió la cuenta para los caribeños al minuto 1, pero los gringos respiraron con el gol en contra de Corey Burke al minuto 96, en los tiempos extras que mandó el partido, donde liquidó el partido a favor de Estados Unidos con un doblete por un marcador de 3 a 1. Recordemos que ambos seleccionados jugaron 12 partidos desde el año 2004, donde Panamá ganó 6 partidos y Jamaica 2 y empataron en 4. Como también vemos en sus últimos 5 partidos, Panamá ganó 2 de ellos, empató 0 y perdió 3. Panamá buscará lograr lo que no pudo hacer el año pasado en Las Vegas, cuando cayó en sus dos partidos de la pasada edición de las finales de la Nations League. Primero ante Canadá en las semifinales y seguidamente frente a los mexicanos en el duelo por el tercer lugar. El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christian Sen, habló en conferencia de prensa previo al duelo ante Jamaica por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la CONCACAF, dejando claro la gran importancia del encuentro para mejorar lo anteriormente realizado. Le vamos a dar prioridad a ver jugadores, le vamos a darle prioridad a mejorar lo anterior. Un tercer puesto, pues vamos a ir por estas dos cosas. Vamos a ver varios cambios, pero no se puede hacer 20 cambios, porque entonces la organización al estilo todo se rompe y tiene que haber un cierto orden en lo que estamos haciendo y transmitiendo. Fue lo que dijo el director técnico de La Roja. Lo que pasó contra México lo estuvimos hablando y yo espero pues una respuesta positiva. Estoy seguro de ello, han estado entrenando bien, atentos, enfocados en lo que hemos comentado y con ganas del partido de mañana. Significa que todos estos ingredientes están todos servidos para hacer un buen partido. Ambos seleccionados se enfrentarán este domingo 24 de marzo a las 5 pm. ¿Ustedes que han seleccionado creen que se llevará el tercer lugar? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.